Ay, no puede ser. Todavía no regresa mi amigo Pollo. Me voy a armar de valentía y lo voy a buscar. Pero primero, tengo una gran idea. Lamentarán haberle hecho daño. Bueno, ahora sí, me tengo que cambiar. Lamentarán haberle hecho daño. Lamentarán haberle hecho daño. Lamentarán haberle hecho daño. Lamentarán haberlo hecho daño. Lamentarán haberle hecho daño. Lamentarán haber了. Ok. Bueno Donde quiera que estés muerte te voy a encontrar Siento que me están observando Voy a ver con las cámaras de seguridad Pero primero necesito encontrar mi celular porque pues No hay nadie Qué extraño No puede ser Tengo que checar todo Oh, qué raro Escucho ruidos Me voy a esconder Tengo que esconderme en un lugar muy seguro Tengo una idea Ay, cierto, se está quemando Ah, por acá Solo tengo que quitar esto y... Oh my god, Ness, ahí está la muerte Creo que está abierto, creo que lo dejé abierto Oh no ¿Ah? Se cayó No tengo que hacer ruido Ahora sí que lo lavarás No descanses Rayos Tengo que esconderme en un lugar más seguro Donde sea que estés Donde sea que estés Te voy a encontrar Es mi momento Aquí nunca me va a encontrar Aquí nunca me va a encontrar Bríndete, Justin Leolo ya está muerto No No, no puedo gritar Recuerda que no puedo hacer nada No, ¿qué es ese cubrebocas de leoncita y esa playerita? Rayos Tengo una idea Sigues tú de morir No lo hacía que estés Ya ríndete No El terror del miedo ya te ha atrapado Estás acorralado No estoy acorralado No con mi pistola Ah, ¿tú crees que me haces daño, verdad? Sí Te crees el valiente, ¿verdad? Solo quieres vengarte Uf Oh my god, me tengo que esconder acá Que no me hará daño Te ha sido No tengo ni idea Ok, aquí nunca me va a encontrar Ok Ok Tengo miedo De seguro ya se fue Me voy a esconder Espera Ya me da la mirada Ya Bueno Esto será seguro Pero por lo menos aquí nunca me va a encontrar Te oí unas vocecitas, ¿verdad? Ay Dios Puedo oler tu sangre Así que no te preocupes Sabré dónde estás Me pregunto Pronto Te vas a vengar O te rindes Ok 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 Son como las 5 No tendré tiempo Tengo que escapar sí o sí Y salvar a mi amigo ¿Y? ¿Y? A mi hermano Déjame ver si él está jugando Sí está jugando Ya sé cómo voy a escapar Primero tengo que hacer algo Oh my god Hermano Hermano Hola Hola Oh, nada Eh, ven ¿Hermano? No hay tiempo Me voy a esconder No puedo esperar a mi hermano Bueno Entonces necesito ir a un lado Tengo una idea Voy a agarrar comida Perfecto Una pizza siempre funciona Voy a cerrar Perfecto Ahora Tengo miedo pero Tengo una idea Voy a salir un rato No, ahí está el muerte Me voy a esconder Llegó tu momento ¿Por qué te cerraste? ¿Por qué te cerraste? ¿Por qué te cerraste? ¿Y Matías? ¿En el baño? No, aquí está Ah, no lo veía Oye, no... Ya vamos ¿Con quién estás? Te desperté ¿Por qué te cerraste? 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 Hermano, hermano Hermano Mande, mande Estaba en esas cajas de allá Ok, vamos Mira, estaban en estas cajas de cerrar Ok, hay que estar seguros acá Estaban en estas cajas acá Mavia Ya escondieron la muerte No, no, déjame Muerte Está inseguro Muerte, déjame Muerte, déjame Déjame Nunca Hermano, hermano No, hermano No Acabaré de estar contigo ¿Por qué sigues vivo? Y si yo te habría matado Me están haciendo enojar demasiado No vengaré, hermano Me vengaré Me estás haciendo enojar demasiado No, no, no Esto no lo voy a dejar hacer Hermano La casa se sigue encendiendo Ya es tarde Hermano, ayúdame No puedo, hermano Lo siento Muy tarde Voy a morir Te voy a salvar, hermano Tengo que estar contigo vivo Tengo que estar contigo vivo, hombre Tengo que estar contigo vivo, hombre Ayúdame No voy Me voy a desmayar Paras conmigo Después con mi cara verde Vente, hermano Vamos a escondernos Estaremos bien aquí Te lo prometo ¿Hermano? No Bueno, ya no sirve de nada Lo voy a llevar al refrigerador A ver si ayer algo pasa Tal vez no sé Lo siento, hermano Lo siento, hermano Te extrañaré Ahora sí Tengo que escapar de aquí Sí o sí Perfecto No hay nada Ya chequeé todas las cámaras Ahora haré lo siguiente Usaré mi cuchillo O mi espada O esta cosa Ahora necesito intentar escapar Oh, genial No puede ser La puerta sigue cerrada Pero yo tengo las llaves Así que para mí Esto será muy fácil De resolver Aquí están las llaves Y solo necesito tocarla Escapé Ay, ojalá hubiera sido así De fácil Pero ni modo Escapé ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Esto sí es cansado Pero ni modo Tengo que seguir Si quiero lograrlo Para eso necesitaré Llamar a un amigo Lo pondré en peligro Pero espero que funcione Mi plan ¿Hola? Sí Ajá Perfecto Bueno Aquí te veo Será difícil Pero lo lograré Hola ¿Para qué me llamaste? Solo necesito Que vengas ¿Qué es eso? Te lo puedo explicar Ven Ven en estas cajas Bueno ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ¿Cómo te lo explico? Estoy atrapado En un pequeño problemita En un pequeño problemita Y creo que Te metí también En el problema ¿Qué? ¿Sabes qué? Me voy de la casa Básicamente ya no puedes Güey Entonces pudiste haber escapado Pues no encuentro Las llaves de la cochera Para escapar Pero por el momento Hay que estar seguros Ay lo que tú digas Solo vamos a hacerlo Ay bueno Eres igual De Así Como en Home Tycoon Es mi culpa No hay como sea Aquí Vamos a buscar Hay que escondernos Porque la muerte Viene por acá Ok Me voy a esconder acá Uff No hay como sea Rayos Huele a sangre De Justin Amo la pizza ¡Corre! Es hora de tu muerte ¡No! ¡Nunca! Me siento débil No 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 Ay ¿Quién es este Ññito? No No Ahora sí te transformarás No Admítelo Juntos venceremos Todo Brookhaven No Admítelo Transfórmate como sea Ven Seré más Brookhaven Ven Serás mi Que lavo ahora No Ahora sí Llegó el momento Llegó el momento Y juntos Mataremos a Brookhaven Completo Muy bien Yo ordenaré 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 todo Juntos venceremos a Brookhaven Sí señor Sí señor Ajá Jajajajaja Ahí termina Gracias.